Por fin toca sacar los pasteles de la lavadora. La marca de Pentel me envió estos pasteles porque no me creía que fueran de fiar. El otro día hice un dibujito, mezclé los colores con el dedo y lo fijé un ratito con la plancha. Pi, 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 y listo. Ya he sacado la camiseta de la lavadora. Vamos a ver el resultado. ¡Guau!